Hub de salud, con Rosa Quintana. Si tienes hijos, es más que probable que en algún momento se te haya pasado por la cabeza que les puedan echar droga en la bebida cuando salen con los amigos. Es un miedo muy típico de los padres. Eso ahora podría tener solución, o al menos puede haber una manera de detectar si ha ocurrido. Químicos de la Universidad de Valencia han creado un kit llamado NoSum para comprobar si alguien ha puesto éxtasis líquido en bebidas alcohólicas o refrescos. El éxtasis líquido es la principal sustancia que se pone en las bebidas para conseguir la sumisión química con fines delictivos como robos y agresiones sexuales. Recordemos que según datos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias, las agresiones sexuales detectadas por su misión química alcanzan el 20% del total de las denunciadas. El objetivo del kit es aportar a los jóvenes una herramienta para su protección personal. El éxtasis líquido, cuando es disuelto en la bebida, es incoloro e imperceptible al paladar. ¿Cómo funciona NoSum? ¿Tiene un reactivo que cambia de color o pasa a ser fluorescente si entra en contacto con la droga en cuestión? El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Salud dentro del Plan Nacional de Drogas y está en fase de pruebas. Se ha seleccionado a 150 estudiantes universitarias de entre 18 y 28 años a las que van a formar y que van a recibir tres kits de detección. El objetivo final es poner este avance a disposición de toda la sociedad.